Hola, unas recomendaciones para hacer tu vida digital más segura. En tus computadores, ordenadores o dispositivos digitales, primero, siempre tener las actualizaciones al día. Segundo, tener un sistema de backup, una copia de restauración ante cualquier eventualidad. Tres, algún sistema de anti-malware que te pueda proteger. Y cuatro, lo más importante, el sentido común, no instalar programas de dudosa procedencia o ficheros que no conoces. Mundo Hacker, producción de Canal 13 en exclusiva para Colombia.